Que vole mis queridos confis como estan? Yo soy el chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a GTA V Así es chicos y pues bueno señores el día de hoy precisamente Perdón ya quedando malo de la garganta señores El día de hoy chicos pues bueno les quería mostrar precisamente el día de hoy Hace un momento Fui precisamente a ver lo de mis negocios de cocaína Y de metanfetaminas Y pues bueno se me ocurrió la idea De ir al casino a poder girar lo que es la rueda Para ver si me ganaba de pura casualidad lo que es el carro Pero sinceramente no iba con toda la intención de ganarme lo que era la nave Para serles sinceros No iba con la intención de ganarme el carro Porque ya saben que pues bueno nunca me gano absolutamente nada en esa chingadera Entonces pues resulta que bueno giré la rueda nada más Para ver si me tocaban unos money Porque la última vez creo que me gané 150 mil dólares creo No recuerdo muy bien Entonces pues bueno dije ok pues un dinerito más pues no me caería nada mal Y resulta chicos que me gané lo que es el carro De verdad chicos que cuando deseas algo no se te cumple Pero cuando vas con la intención de me vale madre lo que pase Pues bueno suceden las cosas En fin chicos pues bueno resulta que me he ganado lo que es la nave Tuve que vender otro carro porque bueno de hecho también me quiero deshacer de este carro Vale también me quiero deshacer de este carro Que hay que recordar que es un carro robado obviamente Entonces quiero deshacerme de ese carro para poder comprar otro carro Que me gustó muchísimo Y que por cierto chicos digo para la gente que me preguntaba precisamente por el death Vale que en este caso que es este carro vale para la gente que me preguntaba sobre este carro Que como lo había adquirido Y que les había yo comentado que estaba totalmente gratis Pues bueno sigue estando gratis chicos sigue estando gratis Aquí se los voy a mostrar Y sirve que también les muestro el carro que me quiero comprar Pero bueno primero creo que es aquí Es que yo me acuerdo que si era aquí Porque aquí es de los carros blindados Ah miren aquí está chicos Vale aquí está Vale precisamente ese es el carro que yo tengo El duque o ted Vale que sigue totalmente gratis chicos Sigue totalmente gratis lo pueden ir a reclamar Y miren también ese también está gratis Así de que también lo pueden ir a reclamar Entonces pues bueno para la gente que quería precisamente ese carro que yo tenía Aquí está Vale ese es el carro original Nada más que yo lo había tuneado Y pues bueno ya lo pueden ir a reclamar si quieren Lo pueden solicitar de nuevo La única desventaja es de que pues obviamente no lo puedes vender Porque si lo pones vender Pues automáticamente te va a decir que no Que pues bueno no te van a dar absolutamente nada Porque pues obviamente el carro tampoco Pues no te costó ¿no? A menos que lo tunees y le metas lana Pues solamente así lo vas a poder vender Así de que pues bueno En fin a lo que nos truje chicos Vale pues bueno a lo que nos truje señores Y pues bueno el carro que precisamente estaba en exhibición Pues es este Vale ese es el carro que estaba en exhibición Y es el que me acabo de ganar Que bueno precisamente este carro Es el que vamos a ir a tunear ahorita En este preciso momento Es el que vamos a ir a tunear ahorita Entonces pues bueno Venga vamos a ver Espero que no esté de noche Porque la verdad es de que quiero que luzca Aunque sea un poquillo Vale quiero que luzca Aunque sea lo que es un poquillo Vale para poderle sacar una foto Obviamente que sea de la miniatura Vale Vale está de día Perfecto señores Que está de día Bueno la verdad es que el carro Sinceramente a mi en lo particular Como que no me agradó muchísimo No me agradó mucho que digamos La verdad no me agradó mucho que digamos Porque no sé Está como que medio chuntaro ¿no? Está como que muy básico Es a lo que me refiero Que está demasiado básico Siento yo que está demasiado básico Así de que pues bueno Vamos a ir precisamente a tunearlo Vale lo vamos a ir a tunear Bueno la verdad es de que no sé si en Venice No creo ¿verdad? En Venice no creo que me dejen tunearlo Porque el carro pues obviamente Este carro no está en Venice Entonces se supone que los carros únicos Que puedes tunear Son los que están en Venice Entonces este ¿Cómo se llama? Los carros que puedes tunear en Venice Son los mismos carros que en su misma página Te vende Entonces la verdad es de que dudo muchísimo ¡Ay! Dudo muchísimo Que este ¿Cómo se llama? Dudo muchísimo Que lo podamos tunear Así de que pues bueno Ahorita vamos a ir para allá Y también les quiero mostrar chicos Vamos a entrar a la página de los carros En este caso de los vehículos Porque también les quiero mostrar precisamente Les quiero mostrar el carro Que me quiero comprar Obviamente son dos carros Son dos carros los que me quiero comprar Y uno de ellos me recuerda mucho A un carro de un anime Que yo estaba viendo Y que pues bueno La gente que ya tiene rato viendo animes No me van a dejar mentir Este anime No, no puede ser No puede ser No, 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 no Por favor, por favor No me disparen No me disparen Por favor Entonces pues bueno Ese carro Sale en ese anime Y ese anime Pues se llama Initial D ¿Vale? Que ese carros Ese anime Es de carros Obviamente Ese anime es de carros Es de carreras clandestinas Y todo ese desmadre Entonces la neta está muy chido Obviamente el anime Ya tiene bastantísimo tiempo Y es También si lo quieres llegar a ver Pues obviamente El anime ya tiene Bastantísimo tiempo Y no se ve así como Los animes actuales ¿No? Pero aún así La neta siento que Es un muy buen anime Y de alguna manera Este Ah, ya le di un toque Güey Me cago en todo No, miren Ya ven No puedes modificar El vehículo actual aquí Ven y solo modifica Ya viste Les dije chicos ¿Vale? Vamos a tunear Lo que es la nave Confis Vamos a tunear La nave Zuka ¿Vale? Ya le di Ahí un madrazo Vale Obviamente lo de los frenos No sé por qué Este carro Por ejemplo En el carro este Que parece Mustang O en el Mustang Precisamente para ser exactos En el Mustang Si tengo desbloqueado Todos los frenos No sé por qué Aquí no me da oportunidad De hecho De hecho De hecho yo creo que me voy a comprar Es que los dos carros Que yo quiero Es que no sé qué hacer Confis La verdad Pero bueno Ya estamos aquí Ni modo De hecho El carro El carro que me quiero comprar Pues bueno Cuesta Uno cuesta 500 mil Y el otro cuesta 100 mil Entonces ahorita Me voy a gastar No sé Estoy 100% seguro Que me voy a gastar Mínimo unos 100 mil O más de 100 mil dólares En poder tunear esta nave Entonces Pues bueno Yo creo que ya cuando Junte para el de 500 mil Lo voy a comprar Vamos a ver Miren Tenemos esta defensa Esta es la básica ¿No? Vale Perfecto Pues bueno chicos Este es el Así lo vamos a dejar Por ahora Pues yo digo que por ahora Y así se va a quedar Así es de que Pues bueno Es que se me hace muy raro Porque en el otro carro Ay papayas de Celaya ¿Eh? Hombre Chulada 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 Mira nada más Mira nada más papá Chulada Nah Así se ve mamalón Confis Se ve mamalón Ok Hay que tener cuidado Porque ahí viene un pendejo Acá de ese lado Y no quiero que me lo Que me lo chingue Vale Pues bueno Vamos a ver Vamos a regresar a la casa Vale Vamos a regresar a la casa Y Pues bueno Ahí nos metemos Y les muestro el carro Que me quiero comprar Que me voy a comprar ahorita En este momento Así es de que Pues bueno Vámonos directamente A la casita Uta madre Acabo de hablar con el laboratorio Nuestros cocineros Se están quedando sin ingredientes Maldita sea Tengo que ir al laboratorio A lo de los suministros Bueno Vamos a la casa Les muestro el carro Y ya eso lo haré Fuera de cámara Chicos Así es de que Pues bueno Vámonos directamente A la casita Señores Vámonos a la casita Vale chicos Pues bueno Ya estamos aquí En lo que es En la casita Ya estamos en la casita La verdad es que se ve Se ve chula la nave Sinceramente me agradó Se ve chulísima Pero bueno En fin La cuestión es chicos De que Pues bueno Vamos a ver Les voy a mostrar El carro que me quiero comprar De hecho Creo que es aquí No Creo que es en estos De acá Creo que sí Creo que es aquí Vale Si es aquí Déjenme ver A ver Dónde está Es un carro Que la verdad O sea Es un clásico Obviamente Es un clásico Déjenme ver Creo que si es aquí O no es aquí La verdad No me acuerdo Dónde estaba Dónde estaba Dónde estaba Oye mira Pero si es el mismo carro Que yo tenía What the fuck No me dejaban tunearlo No mames Qué pedo Vale Pues parece que no es aquí Déjenme ver Dónde era No me acuerdo Creo que era aquí A ver Déjame ver A ver Vamos a llenarlos Por precios Porque obviamente Es que no es aquí De hecho De hecho no es aquí De hecho no es aquí Porque aquí son Ah miren De hecho este carro Me gusta un montón Vale Este cuesta 512 mil Vale Y me lo voy a comprar Ahora chicos Nada más que junte la lana Y me lo voy a volver a comprar Bueno mames Me lo voy a comprar Y voy a comprarme Ese carro precisamente Y de hecho Si es aquí Nada más Déjenme A ver Déjenme decir Puedo poner aquí Ordenar por precio Vale Y a ver Vamos a ver Déjenme ver Si está Ah aquí está Miren chicos Este carro Este carro chicos No manches O sea es que de verdad O sea es que este carro Me recuerda un montón A ese anime Porque es casi casi Igualito O sea de hecho Es igualito Lo voy a comprar Así en color blanco Lo voy a comprar En color blanco Porque es que es idéntico Chicos O sea es idéntico De verdad Se los juro que es idéntico Selecciona para usar Esta propiedad Para guardar el vehículo Lo voy a dejar Por este Tu espacio Si lo quiero reemplazar Vale Perfecto Y pues bueno Ese carro chicos La verdad es que ese carro Se parece un montón A ese anime Voy a ver si les puedo Después poner una imagen O hay una imagen Aquí no lo sé Pero es que está Super genial chicos De verdad El carro Me encanta De hecho no lo voy a modificar Lo voy a dejar así tal cual Porque así se parece el carro De ese anime La verdad es que Me encanta muchísimo Me encanta muchísimo Esa nave Sinceramente me encanta Bastante Y pues bueno Vamos a ver Total De todas maneras chicos Pues bueno Ya me imagino que se tarda Un poco Se tarda un poco En aparecer Pero bueno En fin mis queridos Confis De hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Rico Y nos agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegro a los correcioncitos Bueno Alegro a mi correcioncito Así de que Pues bueno mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichin Alga derecha Yo soy el chapit Y hasta la próxima confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que pues bueno Ya sabes Las puedes encontrar aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno chicos De antemano Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este noob De los games Así de que Pues bueno Muchísimas gracias chicos Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye bye ¿Qué? ¿Se quedaron con ganas De ver el carro? Ja 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 Pues no apareció Ja 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 No mames Chulada de carro eh Chulada de carro chicos No Deberían de Deberían de buscar Ese anime Que se llama Nishaldi Y van a ver Que el carro Es casi casi igualito Dije casi No igualito Es casi casi Así de que Pues bueno Ahí está el carro chicos Ahora sí Bye bye No mames Te amo mi amor Te amo No le puedo demostrar amor Ja 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 Chulada de carro